Vamos ahora hablando de conciertos, resulta que hoy Shakira, bueno, en lo que no estábamos, Shakira lanza un video y dice, oigan, pues, ¿qué creen? Que yo quiero trabajar menos prácticamente. Quiero ganar más. Y quiero ganar más, ¿no? Y entonces quiero tener lugares más grandes y vamos a reestructurar la gira que estaba por arrancar. O sea, la gira arrancaba en Estados Unidos en el mes de noviembre y Shakira les sale con la gatada de que me vale, me vale que ya hayas pagado tu vuelo, me vale que hayas pagado tu hotel. Que ya hayas pedido permiso en tu trabajo, que ya te hayas comprado un vestidito así. Que ya estés endeudado en el buro de crédito, me vale. Me vale, yo quiero ser millonaria. Exacto, y yo voy a poner fechas nuevas y la quenso, ¿no? Y entonces. Le debo mucho al fisco. Entre los que le deben a Coppel, fíjate que está, este, Sergio Sepúlveda. Bueno, más bien a Electra, porque trabaja en Azteca, ¿no? Y entonces resulta que Sergio Sepúlveda, pues, se puso Chucky, se puso Chucky en las redes sociales y sacó un video. Dice, yo compré boletos, ¿no? Para la gira de Shakira en Estados Unidos. Y dice, Shakira mostró ser irresponsable. Ahí les van las declaraciones de Sepúlveda, ¿eh? Shakira mostró ser irresponsable, ambiciosa, carente de empatía al cancelar los conciertos de su gira en Estados Unidos, que iniciaría en noviembre. En un comunicado, Shakira dice, mi producción ha crecido en tal magnitud, así como la demanda de entradas y más shows que ha superado las expectativas más optimistas. Tanto que la gira por Norteamérica ahora requiere más estadios y más fechas para poder llegar a ustedes. Se dieron cuenta del dinero que estarían dejando ir al hacer arenas, dice Sergio, y no estadios, sin importarle el dinero, el dinero y el esfuerzo que han gastado sus fans en Estados Unidos y en el mundo para viajar a verla, ¿no? Este, su crítica tiene tintes personales, ya que el conductor de Venga la Alegría es uno de los miles de afectados. En su video explica que había adquirido boletos para una de sus presentaciones. No se tentó el corazón para cancelar fechas que implican gastos de avión, hotel o celebraciones especiales para sus seguidores. Pues sí, claro, para las fechas, ¿no? Sí, de que voy a celebrar mi cumpleaños con Shakira, mi aniversario con Shakira. Sí, por supuesto. No te lo regalo, ¿no? También. Es mi regalo de Navidad. ¿Y qué tal que no te den la fecha en el trabajo? Ahora que ya modificó. Dice, yo compré boletos desde abril para verla en San Antonio, Texas, el 16 de noviembre. Y Ticketmaster me informó a través de correo electrónico que los boletos están cancelados y que me reembolsarán de 15 a 20 días. Sí, pero el gasto del avión y el hotel ya se hizo y no se va a recuperar como le ha pasado a mucha gente. Sí, porque muchas veces las reservaciones ya no hay, hay todo tipo de reservaciones, ¿no? A veces cuando la reservación es más bajita de costo es porque no puedes cancelar. Y entonces luego dices, pues, ay, no va, ¿por qué no va a pasar? Pues yo voy a ir a ver a Shakira, ¿no? Y te confías y mocotolos, ¿no? Ahora, ya anunció las nuevas fechas para los que nos ven en Estados Unidos. Este, pues ya anunció también en, también en Toronto, por cierto, en Canadá, ¿no? Este, en Boston va a estar en mayo 29, 31 en Washington, el junio 4 del 2025. Fíjense, de noviembre a junio del próximo año va a estar en Orlando, el junio 6 en Miami, en San Antonio, la plaza donde iba a estar con Sergio, va a estar el 13 de junio, el 15 en Houston. Ahí es donde alguna vez pensé, contemplé, dije, bueno, a ver, ¿qué tan, qué tan caros están los boletos? Lo dije después, ¿no? Cuando lo viste, dije, no, 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 gracias. Por cierto, estante tranquilo. Junio 22, Phoenix, Arizona, junio 26, San Diego, son algunas de las fechas. Hay más, junio 28 en Las Vegas, Nevada, y junio 30 en San Francisco, California. Este, estas son algunas de las plazas, por cierto, qué raro que no va a Los Ángeles, ¿eh? No va a Los Ángeles, California. Sí, en la primera parte sí estaba. Ya la quitó. Ah, no, pues. Y entonces, Sergio Sepúlveda, pues está reclamando esto. Lo que les estamos contando, como muchísimos de sus seguidores, muchos de sus seguidores están realmente muy sacados de onda. En México también hubo mucho reclamo, por ejemplo, los paquetes, que además no es una fotografía con ellas, una fotografía que te dan de, de, así como. Ah, no, es que te vas a tomar la foto con Shakira. No, y te cuesta veintitantos mil pesos el boleto. Unas cosas rarísimas. Realmente ahora se ve que sí está facturando esta mujer. Se ve que sí le está sacando provecho y raja al rompimiento. Siento que hasta Piqué declaró este fin de semana que la historia no es como se cuenta. Además, dice Piqué, no es cierto. Las cosas no fueron así. Pero miren, todo esto ha funcionado. Tal es así que ahora va a llenar estadios y no arenas. Eso es lo que quiere. Llenar estadios y estadios en todos lados y trabajar menos para ganar más. Yo creo que sí es muy cruel para sus fans y lo que me contaban, porque tengo una prima que está en su grupo de uno de los grupos de Facebook, tiene muchos, pero uno de los tantos grupos de Facebook había gente que estaba llorando porque habían perdido todo su dinero ahí prácticamente, porque no es barato y eran sus ahorros. Nada, es que no tiene, no tiene M. Nomás por hacerse más rica, pues como. ¿Y le valió? Dijo, yo cansé. No quiero estadios chiquitos, quiero estadios grandes y si lo compraste me vale. Exacto. Ahí está tu reembolso, pero ¿y el avión? El avión y el hotel. El hotel. Porque mucha gente dice, voy a asegurar mi hotel porque se va a saturar, ¿no? Entonces mejor aseguro mi hotel y resulta que le sale con esta trastada, pues es una traición a sus fans. Seguramente va a ser la gira, como ella le ha dicho, la gira más importante y redituable de su carrera, pero pues también a qué costo. Yo creo que muchas de estas personas de las que está afectando ya la van a pensar, van a decir. Aparte, ¿sabes qué pudo haber hecho? Pero es que quiere trabajar menos. Podría haber, o sea, ya están las fechas y voy a abrir una nueva en un estadio en cada ciudad. Claro, hago las fechas que ya tengo. Iba a llenar, te lo juro que iba a llenar. Pero imagínate dentro de dos, tres años que, ah, nueva gira de Shakira. Vas a decir, oh, y si compro el boleto y si luego lo cambia. No, pues mejor. Por ejemplo, es muy diferente cuando ahora canceló el año, este año está Jennifer López. ¿Por qué la cancelaron? Porque no, ya no. O sea, le dijeron, no, mija, cancelada. Estás cancelada. No vas a llenar. Vamos a cancelar todo. Y entonces ahí cancelaron y nos regresaron a todos el dinero, ¿no? En mi caso eran de Nueva York. Pero, por ejemplo, ahí tú no habías comprado los. Todavía no. Los boletos del hotel y del avión. Y sí, sí, y sí, sí. Me hubiera quedado, pero hubiera sido, bueno, se entiende que canceló todo. O cuando Madonna cambió sus fechas también en México, pero porque estaba casi muriendo. Por enfermedad. Ajá. Dice mi paisano Víctor, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. No, pues a las que defraudó se iban a llorar, mi Víctor. Te juro que me lo contaron así, que estaban subiendo sus videos, sus fans, llorando de decir. No, desde. Es que se me fue todo mi dinero ahí y luego ya me quedé así. Porque, porque obviamente te digo, la mayoría ya no te regresa. La mayoría de los hoteles. Y es que la gente no lee las letras chiquitas porque se apasiona, ¿no? Ajá. Ah, yo quiero ir, yo quiero ir. Y entonces va así, ¡pum! Ay, esa. Y no lee las letras chiquitas de que no va a haber reembolso. Dice Erika, si no ha cancelado, Shakira va a estar en Bésame Mucho en Cali. No, en Estados Unidos, sí, sí, bueno, cambió la gira por lo menos. No, dice, es que si no ha cancelado, Shakira va a estar en Los Ángeles. Por eso no metió fecha. Por eso, porque va a estar en Bésame Mucho. Dice, si no ha cancelado, en California. En Cali. En California. No, en Cali, Colombia. No, es Bésame Mucho en California. Se refiere a California. Ah. Ajá, va a estar en el Bésame. Bésame Mucho solo se hace en Los Ángeles y en un lugar en Texas. Exactamente. Y en Texas en marzo. Sí, ahí va a estar la chiqui. Sí, exacto. Bueno, porque seguramente ahí ya le pagaron y no es de ahí. A lo mejor la de Los Ángeles la va a anunciar después del Bésame Mucho. Porque si no tú dices, la voy y la veo sola y no en el Bésame Mucho. Claro. Viene por contrato, seguro. No puedes anunciar otra fecha en la misma ciudad si no te has presentado. Sí, y ese del Bésame Mucho no lo puede cancelar porque es un evento súper importante. Exacto, es muy grande. Y aparte no va a cantar tanto. Va a cantar, ¿qué? 40 minutos te gusta, yo creo, más o menos. Ahora, que supuestamente dicen también que porque el escenario lo hicieron demasiado grande y entonces no cabe en los lugares en los que iba a estar, en las arenas. Eso es lo que dice. Y no tiene de aquí a, digo, no lo pensó antes. Pues es. Cuánto iba a medir el escenario y cuánto de lengua me como. Pues muy mal, ¿eh? Oye, tenemos encuesta, ¿no? Sí, siempre tenemos encuesta. Date, date, Jesús Dibarra. Y la encuesta dice, ¿te gustó la entrevista de René Franco, Adrián Marcelo? Sí dice el 5%, 5%. No dice el 29%, 37% no la vio y el 29% no la va a ver.